Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión tenemos para ustedes información del municipio de Puruándiro. El programa Médico en tu Casa del DIF Municipal beneficia a los ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable. Gracias a la intervención en esta ocasión de la regidora Angélica Corral Torres, se detectó a un paciente que no tiene la posibilidad de acudir al médico de esta manera. Bueno, el médico fue a su casa y gracias al apoyo también del DIF Municipal de hoy en adelante, habrán de llevarle almuerzo y comida a esta persona que se encuentra con dificultades de salud. Un programa que el DIF Municipal apoya y también la presidencia municipal. Por otra parte, en este mismo tema, el trabajo que realiza el DIF Municipal, el licenciado Iván Iturbide Díaz, presidente honorario del DIF Municipal en Puruándiro, ha seguido gestionando para las personas de bajos recursos económicos y con problemas de movilidad, aparatos ortopédicos. Gracias a ello, bueno, se ven beneficiados con bastones, andaderas, para las personas de bajos recursos. Desde el Bajión Michoacán, lo informa Perla Marina Espíndola. Gracias. 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 Gracias.